Música Apertase a ñoco, apea pensando en el que mi vida Y con alegría en el juego y de pasea huele Y con alegría en el juego y de pasea huele Y con alegría en el juego y de pasea huele Y con alegría en el juego y de pasea huele Y con alegría en el juego y de pasea huele Y con alegría en el juego y de pasea huele Música 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 Esa tu belleza incomparable es tan deseable es tan deseable cuñeta en mi Eres tesoro eres encanto admiro tanto mereco de mi Música Mujer bella y encantadora, a cada hora no la deshacer Diosa divina, Diosa de mi alma, dame la calma mamá no morrer Diosa divina, Diosa de mi alma, dame la calma mamá no morrer Diosa divina, Diosa de mi alma, dame la calma mamá no morrer Diosa divina, Diosa de mi alma, dame la calma mamá no morrer Diosa divina, Diosa de mi alma, dame la calma mamá no morrer Diosa divina, Diosa de mi alma, dame la calma mamá no morrer Diosa divina, Diosa de mi alma, dame la calma mamá no morrer Diosa divina, Diosa de mi alma, dame la calma mamá no morrer Un min de foto, mimi, a ver el comien guardado Se muero va a pujadero, de que a tu iramo a que mi Un min de foto, mimi, a ver que a un pene cariño Le lluvan y me miró, ahora se te aburaba el fue Nemo merece hui, en la España lejana Se condera y juporaba, a nina se de yeite Tu pamentea y el ure, tu regreso vida mía De esa la luz se yo cuba, un apetaje volviar Máera, añomita, abuelo, sentida, merece ese amor De ese bote que está a pujadero, y no le esquiva el fue En la época donde el maquero, no le hubiese bota pujadero Ser preciosa y tener hoguero, va a ser lo que hay usted Máera, añomita, abuelo, sentida, merece ese amor Máera, añomita, abuelo, sentida, merece ese amor Daña, remedia, añomita, ya yo y fumo Si para el amor, no hay morir, en la Argentina Máera, añomita, abuelo, sentida, merece ese amor Cuando me acuerdo de esa realidad, se fue a que no iba A nina y mojada, pa' este lugar, añomita, mora Máera, añomita, abuelo, sentida, merece ese amor De primera vez que allá por el cuerpo, no a recobiar Y en mi jape te ocupará que ínte ya gozaba el cuerpo Tu pego y de cerca en mi barcueco, va a ser una más De de André, gama, de boteado y más dulce de correr Máera, añomita, abuelo, sentida, merece ese amor Seré mi puñe, mi amor, el encanto de mi vida Añoro aquellos días, fumillajas, abuelo Puñe, mi jape, guaré, robo, buenos amantes Gozando de los placeres que llevo en tu mamá Se mandó a la boina de aquellos momentos Mi loco sentimiento, señé, ayocuete Sembo, tabu, tacatuete, nuestro amor secreto Que me quema por dentro, ahí me hace brindar Música 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 Deputante es gozar con el otro tranquilamente Alegría, alegría y buena suerte Música Alegría y buena suerte de la pelada me está jocando Hace catuñe más esto año antes a mi vida Música 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 triste ha sido, sin amor y sin cariño no me haga pa' vivir Buñame, no hay cuete, mande el puigui a yehidah He putar con alegría, tranquilamente he gozar Adiós, cuña mi corazón, hoy papá y te miro al cuero De corazón, jate y te, da en neve y pajá Música Allá en el norte, allá en los lejos, vete y con M0 bella Pueblito mío, el emflorido, mi acoero a Jarojezá La añoranza y más del alma, momura tarde de Huizorez En mi memoria llevo guardada vuelta y podaba cuero Música Música Días aquellos de mi infancia, de bote tú de mí se acorre Son cruzador, no selva norteña, fuera marmá, bajé, bajé Música Y el arroyo que más socorre, los mate pa' amor hay cura Música La mariposa que danza alegre, ajá y hueste la mitad cuña Música Música Y en mi sueño a la madrugada, supe ya el mango a esa Música Bajo tu cielo tan estrellada, nuclear uno se va a bajar Música Con un suspiro yo te despido, y a la igua, madera y juca Música Y tus recuerdos sobre el querido se haga puro y comará Música Música Cero que ya está tranquilamente, otro de que eres tereba Ah Seipo a nama, todo de tajá, hay comita esa me mata y con Música Daba y mía, no sé años, añeja antes de a mojasar No vale de nacer corazón, se da igual un lugar a quebrantar Música Música Se coge tamba, es maja saja, iba iba, jepeite ve Por ella pova, son se leite, amo, guaputa, guaseye ve Queteite rape, un itape, ahase rape, ahahamua Sebe araca, toque meu pa, ayco rahamua, ayponyenguasi Para llico, tallayos, torba, dañan de gusto y talo, yupe Peisa coseja, peisa con beco, ero, araña, eja, ola Aope y el tiempo, llen de la sa, dañan de azote, yupe, y de Peisa la un hueco, y por la beco, apetente, tobe, topa Mi diosa amada, mi reina, mi mala, Pesero Gerón Pobase a llamo, de pa, era mi, tese de mi sentir Y ajendo mi, maje, pa, ja, ese, el voto en mi Razase gustavo, y jase con istavo, y pedala de aquí Eta mas sufrir, dereje mi vida, mora, ayju, ni a mi Y a esta de dicha, se la huere, polare, cojano, mi Forma la senti, mora, ayju, poran, dereje mi amada Y andare, hijo, duramente, se la igumina Tosa no senti, mamá, ayju, sonse la cuñata en mi Upe, ba, de ser, peisa, ascribí, nema, era mi Ay, consola, mi, cosere, coberta, ayju, jamí Y en ande, i, pa, sañando, la co, cuero, pa, mi Ay, pota, ko, señe, eh, mo, ahele, abysape Tope, ja, pene, acame, roja, ayju, poran, mamá Siéntelo, huele, coja, en cuenta me veañonte Ande, 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 otra, y pepe, demora y pude entregar Se dañó mi mamá puta Entristecido, cojame Y en brazo, jamí, al ande, ay, cojana, se la se Ay, cua, co, la, wice, pretenzaba, otra, y pere Amá, ay, sande, kere, amá, letá, ay, besé Sente, co, sema la suerte, un pego en pedo y coba O, i, u, in, otro, y suerte, beba Pizar un pego en pedo y coba Nace, po, si, ne, divé Amá, sande, kere, ya, poda Ay, mo, a, u, le, le, yuva Se, ca, mi, amá, pué, te Se, ca, mi, amá, pué, te A, dovia, i, van, a, coste Se, ni, ven, e, ña, ña Se, ca, mi, amá, pué, te Pá, mi, amá, pué, te Con el coro del cielo repica la campana Todas las salas cantan Mejor que ti ya ves Juntos al sol naciente y la brisa mañanera Celebran este día de Arapotuajé Bendita tu mujer De alma pura y buena Que siempre tu mirada Tu hay cose de saber Admiro tu querer Tu paz y tu ternura Sin condición alguna Ne, me, 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 me En mi difícil hora De angustia y desespero Mi calma y mi sosiego Se hacen mi mantelar Nunca se cansará Por más que pase el tiempo Y mi corazón contento Solo que no irá Música Y hoy en este día Vengo a felicitarte Vengo a felicitarte Y al supremo rogarle Nereza y mi te jamuá Por ti florecerá Mi amor eternamente Tu hijo aquí presente Tenemos maite y voy a Música 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 Música